A la sala cultura A la sala cultura Oportunidad que hay que festejar Para que mi poesía vuele bien alto Desde todos los barrios a cantar A la sala cultura A la sala cultura A la sala cultura A la sala cultura Si tengo alas en mi cultura Mi poesía volará Si tengo alas en mi cultura Mi poesía volará Pam para hoy, pam para mañana Pam, 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 para volar Si tengo alas en mi cultura Mi poesía volará Que el estricta no se olvide De lo de aquí ni de lo de acá Si tengo alas en mi cultura Mi poesía volará Hacer canciones con mis emociones Doctora, quiero cantar Si tengo alas en mi cultura Mi poesía volará Para una sociedad más justa Hay que igualar la oportunidad Si tengo alas en mi cultura Mi poesía volará No todos los que están son, son No todos los que son están Si tengo alas en mi cultura Mi poesía volará No te olvides del pago Si te vas pa' la ciudad Que haya usinas culturales Por todito en Uruguay Si tengo alas en mi cultura Mi poesía volará Alas a la cultura 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 Que perdura Que viene justo Como una fruta madura Recorriendo los barrios Evitando descarrios Cultura que tenga Para sacarnos De las cosas malas Que queremos dejar Para festejar Como decía Volar la poesía Dormirá la hipocresía Como lo dijo mi doctora La cultura me mejora Y aunque no todos son Bailarán con este son Alas a la cultura Alas a la cultura Alas a la cultura A las a la cultura A la sala cultura A la sala cultura